¿Qué es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? ¿Qué es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? ¿Qué es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? ¿Qué es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? No es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se requerirá mediante una ley. Queremos ser muy responsables con ustedes, con la humanidad y con otras autoridades internacionales que planifican, informan la lucha contra el narcotráfico. Sabemos que una parte de la hoja de coca, de esta hoja de coca, desvían a la cocaína. No compartimos, repudiamos. No somos de la cultura de la cocaína. Por eso hemos decidido, como momentos sociales, eliminar el llamado libre cultivo de coca. Pero tampoco puede haber cero de coca, como plantean algunos organismos de lucha contra el narcotráfico. Imagínense, en el 61 decidieron acabar o abolir la masticación de la hoja de coca en 25 años. Desde el 61 hasta ahora ya son casi 50 años. Sigue el consumo tradicional de la hoja de coca, la masticación llamada a nivel internacional. Bolivia ha ratificado el año 1976, esta convención. Casi son 30 años, o más de 30 años, desde el 76, y sigue el consumo tradicional de la hoja de coca. Según investigación, el consumo de esta hoja de coca viene de hace 3.000 años antes de Cristo. 2.000 años después de Cristo. Y cómo es posible, podemos terminar, acabar en 25 años el consumo de la hoja de coca, sabiendo que esta hoja de coca no hace daño a la salud humana. La masticación es esto. No hace daño a nadie. No porque piseo, acolico o mastico, me pueden decir que soy narco dependiente. De ser así, el señor Costa, la presidenta, tienen que llevarme a la cárcel. Y quiero decirles verdad, cuando estas nuestras legislaciones internacionales respetamos, que será de la gente que siga masticando, que son, yo diría, cerca de 10 millones en Bolivia, parte de Argentina, ¿saben los representantes de Argentina? En Colombia, en Perú. Si no se corrige este error, seríamos criminales a los ojos del derecho internacional. Tienen que erradicar a los consumidores de la hoja de coca. Yo saludo los informes del esfuerzo que hace la comunidad internacional para erradicar, para erradicar el narcotráfico. Repito, no compartimos. Por eso, de manera responsable, hay una reducción voluntaria, hay racionalización. Y el señor Costa ha visitado, ha verificado la racionalización, la reducción del cultivo de coca, y es nuestro compromiso. Vamos a seguir reduciendo. Pero también saludo al apoyo de la Unión Europea, de hacer un estudio sobre el mercado de la hoja de coca. Saludo a ese apoyo de la Unión Europea. Es importante verificar cuánto de verdad necesitamos para el consumo legal y tradicional. Estimados, excelentísimos representantes de todos los países que habitan este planeta Tierra, yo quiero pedirles, repito con mucho respeto, retirar a la hoja de coca de la lista 1 de estupefacientes. La hoja de coca no es estupefaciente. Así como cualquier producto puede tener algún pequeño porcentaje de alcaloide. No soy científico, no soy médico, pero nos explican eso. Yo pido a ustedes, hay que incluir en la lista 1 de estupefacientes, clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína, sulfato de cocaína, que debe estar en la lista 1 de estupefacientes, y no está, es otro error, y solo está la hoja de coca, que no hace daño a la salud humana. Y por eso, pedirles a ustedes con seguridad, ustedes tienen una enorme responsabilidad de consultar a sus presidentes, a su pueblo, a sus estados, y quiero que transmitan este pedido, humilde, sincero, transparente, que yo como productor, como dirigente, ahora como presidente, tengo una responsabilidad de vender una identidad, una hoja de coca, una planta, así como muchos de ustedes tienen también sus culturas, sus identidades, respetamos. Somos tan diversos quienes habitamos en el planeta Tierra, y en mi región, en mi país, esta hoja de coca, es algo sagrado, y rituales, y podemos comentar bastante de eso, no quiero, para adjudicar el gran trabajo que tienen ustedes, y para terminar, me he pedido, es como la eliminación del inciso 1C, del artículo 49, de la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes, del año 1961, y el inciso 2, que decide acabar la masticación en 25 años. También quiero que sepan, corrigiendo este error, esta equivocación, o sin corregir, es imposible determinar con un consumo tradicional de la hoja de coca. Y las legislaciones internacionales, siento que tienen que adecuarse a estas culturas, entender este consumo y uso tradicional de la hoja de coca. No confines malinos a la humanidad. Como presidente, jamás puedo pedirles algo que hace daño a la humanidad. Por eso, quiero reiterar, en Bolivia, bajo el acuerdo con el movimiento campesino, en la reducción concertada de cultivo de coca, y vamos a continuar, sería irresponsable en decir que haya libre cultivo de coca. Eso no es el libre cultivo de coca. Pero también quiero que sepan, no habrá cero de coca. ¿Qué mejor podemos revisar, corregir estos errores? Si milenios y milenios existió el consumo de la hoja de coca, ¿cómo es posible? Con una convención podemos terminar. Señora Presidenta, Su Majestad, Señor Director, queridos cancilleres, representantes de los distintos países que participan en esta convención, reiterarles este pedido sincero, humilde, de corregir ese error histórico, pero también mi compromiso, una lucha frontal contra la cocaína, contra el narcotráfico, contra las drogas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.